Abremos de corazón, las cosas son como son. Cada Mercedes-Benz, además del trabajo de nuestros clientes, lleva detrás el de miles de argentinos. Porque además de invertir y producir en el país desde 1951, creemos y apostamos al esfuerzo de su gente. Mercedes-Benz Argentina. ¿Por qué son tantos los argentinos que triunfan en el mundo? Porque tenemos talento, elegancia, vivimos con pasión, somos creativos, trabajamos con dedicación, eso hace que seamos reconocidos. Llega Argento, el vino argentino que triunfa en Europa. Argento, lo que nos gusta de Argentina. Santander Río apoya a la comunidad para potenciar su crecimiento. Por eso, a través de su programa de responsabilidad social corporativa, busca contribuir con el progreso educativo, económico y ambiental de la sociedad. Las cosas son como son, dale paso al amor, sácale brillo al humor, no rompas tu corazón, el tuyo te romperá. Y si no has de amar, tú ya igual, la igual, nunca va a regresar. Hablemos de corazón, las cosas son como son, que no impide estar y dar. Ya estamos en Puentes de Esperanza. Cuando llega a la vida de un matrimonio, un chiquito con capacidades especiales, muchas veces hay que interpretar esa bendición que nos propone el Señor. Y la inquietud de los papás es de qué manera ese chiquito va a tener un futuro. La historia que le vamos a presentar es la historia de Marta. Hace 30 años creó un grupo de teatro con chicos con capacidades especiales en pergamino. Y hasta allí viajó Betina para contarnos su historia de vida. Estamos en Pergamino, a 220 kilómetros de la capital federal. Y llegamos hasta acá para conocer el trabajo solidario, ese puente de esperanza, ese puente de amor, que es Marta, ¿no? Marta creó en el año 86, en 1986 empezó a trabajar con este grupo, que se denomina GAE. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por recibirnos hoy acá y por ser un lindo puente de esperanza. Gracias a ustedes por venir hasta acá. Hoy te están viendo a lo largo de nuestro país mucha gente, mucha gente que nos sigue, que nos, sábado tras sábado, recorre nuestros puentes. Contanos, ¿cómo nace GAE? Bueno, yo tengo una hermana con síndrome de Down. Y bueno, gracias a ella que me hizo cambiar mi manera de ver la vida. Cuando nace mi hermana, yo tenía en ese momento 19 años. Entonces dije, bueno, voy a poner todo lo que pueda para que ella sea lo mejor posible y sea lo más feliz posible. Cuando mi hermana llega a la adolescencia, veo que tenía muchas condiciones actorales junto con sus compañeros. Y bueno, en ese momento se me ocurre pensar en crear un grupo, como yo soy actriz, en crear un grupo de teatro con chicos con estas características. Estamos hablando de 1986, donde no era común, ¿no? No, creo que era una idea muy loca. Era tirarse a la pileta de algo que no se conocía, que no... Y bueno, en ese momento mi padre era el presidente de la Asociación de Padres Discapacitados de acá de Pergamino. Entonces le propuse la idea de crear un grupo de teatro y me dijo, dale para adelante. Y ahí arrancamos con cinco chicos en ese momento, mi hermana y cuatro más. Porque era muy loco lo que nosotros pretendíamos. Era mostrar en un escenario las capacidades que tenía. Que eran capaces. Voy a reír, voy a mostrar. Las expectativas de esos momentos fueron superadas ampliamente a corto plazo. Porque el impacto que producen estos chicos arriba del escenario y trabajado con la seriedad que estábamos trabajando, empieza a hacer que los padres comiencen a traer a sus hijos y rápidamente creció la matrícula, llegando a lo que son hoy casi 50 chicos. De cuatro que empezaron. De cuatro que empezaron. Y bueno, este impacto que te decía, no solamente fue para el chico, sino para el entorno familiar que por fin veía a ese chico que estaba relegado, que nunca podía, que qué sé yo, ahora era más famoso que sus hermanos. Y entonces eso produce un alivio familiar y además impacta mucho a la sociedad de pergamino. Porque se los empieza a ver en recitales, en presentaciones de libros, en obras de teatro. Cosas que antes del GAE no sucedían. Es trabajar sobre las capacidades, porque muchos de ellos tienen muchas capacidades. Bueno, lo vimos ahora, ¿no? Hace un ratito. Y mucho amor, ¿no? Los sentimientos de ellos son sumamente profundos. Y sumamente comprometidos en lo que hacen, sumamente responsables, puntuales. Bueno, no tienen problema de cartel como en otros elencos. Es maravilloso trabajar con ellos, se aprende todos los días. Me llamó, me impactó mucho la simpleza del amor que transmitían al acercarse, al hablar. Que es un amor que no lo encontrabas fácilmente, ¿no? Y eso fue lo que nos transmitió tu hijo Facundo. Cuando él habló con Fernanda, cuando nos llamó para decir, quiero que conozcan lo que me hace mamá. A mí, cuando me dicen, te muestro lo que hace mi mamá con ese orgullo, digo, guau, qué fuerte, ¿no? Y qué lindo. Y evidentemente, hoy vi que esto que hace su mamá, lo que a él le da orgullo, él es profesor, ¿no es cierto? De acá, contame algo de Facundo. Bueno, Facundo nace casi junto con el GAE. Yo estaba embarazada de Facundo cuando creamos el GAE. Y Facu vivió con ellos, se lo pasaban de brazo en brazo. Fue uno, él y su hermana Luciana, que ahora les dio la clase de expresión corporal, fueron los primeros integrados del GAE. Ahora se usa mucho decir grupo de teatro integrado. En esa época no había ni grupo de teatro especial ni grupo de teatro integrado. No existía el teatro para los chicos especiales. Este fue el primer grupo en la Argentina. Y ellos, de prepo, porque yo iba con ellos dos, eran muy chiquitos, fueron los primeros integrados. Entonces, se criaron junto con ellos y los dos siguieron teatro. Y los dos son profesores de teatro, licenciados en teatro, directores. Y lo que aprendieron, ellos siempre lo reconocen y es lindo cuando lo dicen, ¿no? Lo que ellos aprendieron de los chicos del GAE no lo aprendieron con ningún otro elenco. Esto que vos decís, la simpleza, el amor, la sinceridad, la puntualidad, el compromiso, el estar arriba del escenario y el público es sagrado. Este fue el primer grupo en la Argentina y es el referente del teatro integrado en todo el país. Hemos tenido medallas y reconocimiento en todo el país, a nivel nacional, provincial y personal. A ver, contame que a vos sí te has reconocido. Pero lo que quería llegar, que estamos viviendo en una etapa muy especial, porque hace muy pocos días, después de 29 años de lucha, conseguimos tener nuestro espacio. Hace un par, tres años más o menos, nos regalaron un terreno y empezamos a construir a fuerza de pulmón, con mucha ayuda de la ciudad de Pergamino, muchísima, los vecinos. ¿Son solidarios la gente de Pergamino? Son muy solidarios y el GAE es un grupo muy querido en Pergamino. El GAE funciona, bueno, el teatro tiene un espacio, un día especial que es teatro y después tienen los distintos talleres de coro, de los que se acerquen, porque nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta. Y los chicos se enganchan, los chicos o los adultos o los que sean. Talleres literarios, algunos no saben ni leer ni escribir, pero hay métodos para ellos. Bueno, todos se enganchan en todo, ellos no tienen carambola difícil, todo les viene bien. En este momento tenemos la suerte de tener coro, plástica, danza contemporánea, fotografía. Pero si mañana viene alguien y dice, yo quiero... Les puedo enseñar, todos los que están al frente de esos talleres... Todos necesitamos ad honorem, con los directores de coro, de plástica, de expresión corporal, todos vienen gratis, todos venimos, todos trabajamos gratis. Marta, contame... Te premiaron, te hicieron un reconocimiento, ¿no? Sí, bueno, cuando terminamos justamente la sala, después de tanto esfuerzo y tanta lucha y tanto verme la cara pidiendo, pidiendo, pidiendo... Fui reconocida como persona ilustre de la ciudad de Pergamino. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Marta, un mensaje que quieras transmitir a todas las personas que hoy te están viendo a lo largo de nuestro país. Nada, que yo creo que soy una elegida de haber podido concretar este sueño de tener mis chicos bajo un techo, que va a ser para ellos siempre, y de haber elegido esta profesión, y de haberme tocado a la hermana que me tocó. Porque quizás sin el nacimiento de ella nada de esto hubiera pasado. ¿Cómo se llama? Maricel. Maricel. Esa es María. Muy agradecida a toda la gente que me acompaña, y que se puede, siempre se puede. Aún ante la adversidad. Aún ante la adversidad. Yo siempre digo que tuve la suerte de tener un padre que caminó a la par mía, con toda la fuerza que él me dejó, mis hijos que me apoyaron, gente que colabora, y también los chicos del GAE. Porque yo he estado, he tocado fondo varias veces con mi salud, y ellos siempre no me dejaron bajar los brazos. Entonces, a ellos les debo un montón. Y si yo me voy hace unos años atrás, me parecía que todo esto iba a ser imposible. Y sin embargo es posible. Cuando uno quiere, y cuando tenés la fuerza y la convicción de que esto es bueno, sí, se puede. Marta, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y felicitaciones por tus hijos, por tu grupo, y por todo el trabajo que haces. Muchas gracias. Gracias. Es maravillosa la historia de Marta. Y ustedes vieron el detalle de que los chicos se criaron, sus hijos se criaron en ese ambiente de arte, en ese ambiente lúdico allí, y han descubierto también su vocación como directores de teatro. Realmente un verdadero ejemplo a seguir. Y hablando de ejemplos a seguir, yo les decía en el comienzo del programa que hoy vamos a hablar con verdaderos emprendedores solidarios. Y están aquí con nosotros los creadores de Nobleza Obliga. Liliana Larrarte, bienvenida. Sebastián Mesples, bienvenido. Mariano Ruani, ¿cómo están? Muchas gracias. Vamos a contarles a la gente que Nobleza Obliga viene a solucionar un verdadero problema que se tenía porque no había en realidad un puente en internet entre aquella persona que tenía una necesidad y aquel que podía donar. A ver, ¿cómo surgió la idea? Mirá, nosotros analizamos con Mariano y con Lili la herramienta de internet del financiamiento colectivo, que así se llama, y en ese momento nos llaman para que tratemos de ayudar a una causa muy conocida que era TOS por SEBA. No sé si vos te acordás. Sí, claro. Vine del 2012. Sí, sí, sí. Y nosotros no llegábamos, no pudimos, porque no teníamos implementada la tecnología, pero pudimos ver todo lo que podríamos agregar a ese tipo de causas solidarias a través de la innovación tecnológica. Y ahí nos volcamos de lleno a la parte solidaria y al sector social y, bueno, salió lo que tenemos ahora. Liliana, para que la gente comience a comprender, aquella persona que tiene una necesidad, desde la más, inclusive mínima, que puede ser, no sé, algún elemento como una silla de ruedas, hasta la difusión de algún trasplante, puede ir precisamente a la plataforma. Sí, sí, exactamente. En realidad es todo el espectro social, desde una persona que necesita financiarse un tratamiento porque no lo cubre una obra social, hasta la instalación de bombas de agua en el Chaco para que una población tenga agua potable. En caso de catástrofe, por ejemplo. Claro, en caso de catástrofe también. De hecho, en caso de catástrofe, estuvimos con Caritas en La Plata, cuando fue la catástrofe de La Plata, y, en realidad, ahí nos dimos cuenta que era una herramienta súper buena para el tema catástrofe, más allá de que el crowdfunding sea para solidaridad. Había platenses que vivían en otras partes del mundo y que, obviamente, no podían donar en especie y que encontraban que la única manera de poder ayudar a sus familiares o amigos o porque sencillamente querían ayudar a ese lugar, podían hacerlo a través de la plataforma, canalizado por una causa, ¿no? Claro. Mariano, ¿y cómo opera Nobleza Obliga cuando aparece una persona que quiere donar? Cuando hay un aluvión de gente, a lo mejor, que quiere hacerse cargo de esa causa, ¿no? Sí. Generalmente, las causas ya están propuestas y la gente que se acerca tiene el canal. Digamos, la tecnología permite que donen de cualquier lugar, tengan tarjeta de crédito, si no, es por un cupón, un buen efectivo, pero todo automatizado para que quede todo súper transparente y muy fácil y la gente va, digamos, va viendo a qué ayudar. Generalmente, cuando una causa toma algún estado público, llega a los medios masivos, es cuando viene la avalancha de gente para donar, pero ya está pensado para que directamente lo ganen automáticamente. La verdad que es una idea fantástica, ¿no? Como emprendedores, una idea proactiva que ha nacido y que me parece que nos ubica a los argentinos como innovadores en esto, ¿no? En un punto. Sí, en realidad esto existe. Existe en otros lugares del mundo, sí. La Estatua de la Libertad se hizo con este tipo de financiamiento colectivo. Sí, también tenés músicos que a lo mejor financian sus CD con financiamiento colectivo. Al final es como una gran vaquita. Claro, una gran vaquita. Lo que pasa es que la tecnología permite llegar a mucha más gente para... Sobre todo pensando en la persona que tiene la vida hecha, ¿no? Que vos tenés tu obra social, tu prepaga, tu estudio, vas para cierto lugar y de golpe te pasa algo para lo cual no estás preparado, no sabés lo que tenés que hacer. Eso es lo que vimos nosotros en ese caso. Y armamos toda la plataforma para que alguien tenga de dónde arrancar. Claro, exacto. Es decir, tengo las conexiones, tengo la integración con las redes sociales que las uso usualmente. Tengo a mis amigos que les puedo mandar un video rápidamente y pedirles ayuda y ellos pueden ayudar rápidamente con dos pasos muy sencillos, todo muy transparente, muy simple, muy seguro. Ese es un poco el sentido de todo esto. Sí, y todo alentado también por la tecnología, ¿no? Yo recién comentaba fuera de cámara que como comunicadores sociales la gente se acerca en la calle y te pide alguna necesidad que se tiene. Y muchas veces uno no lo puede canalizar a través de la televisión. Si bien existen programas como Puentes, a Dios gracias, que establecen esos puentes entre quienes necesitan y quienes pueden o tienen la capacidad para donar. Esto realmente, a un clic, realmente se plantea como una opción muy, muy interesante. ¿Y hacia el futuro cómo ven el desarrollo de nobleza? ¿Cómo se preparan hacia el futuro? ¿Qué sueños hay? ¿Qué proyectos hay? Nos planteamos seguir creciendo, estamos viendo de ir a otros países. Yo creo que es importante entender un poco el por qué lo hacemos. Digamos, en el mundo hay un montón de necesidades, hay un montón en el país, en el mundo, es lo que decía Lili, comunidades que no tienen acceso al agua, gente que no tiene casa y miles de cosas. Y a la margen hay un montón de gente preocupándose o muy, digamos, de este capitalismo que es desigual, hay mucha gente ocupándose para resolver esos temas. Claro. Mucho voluntariado. Mucho voluntariado, muchas organizaciones. Gente que vive para servir. Sí, sí, la verdad llama mucho la atención. Hay organizaciones súper grandes, algunas chiquitas o personas como cualquier otro que ayuda a un vecino. Y nosotros nos propusimos ayudar a esas personas, a esos héroes que se dedican a ayudar y hacerles más fácil, por una parte recaudando fondos, usando la tecnología para recaudar fondos y para que tengan más difusión y trabajamos bastante con empresas para que también no sea solo pesito por pesito, sino además tratar de juntar empresas que acerquen más dinero. A ver, ¿y cómo hacen para que la gente se acerque? ¿Cómo son los primeros pasos? ¿De qué manera? Vamos a contarle a nuestra audiencia. Nosotros, digamos, la forma más usual de conocernos es a través de los talleres de capacitación que brindamos. Lo hacemos de la mano de muchas empresas que nos convocan para que les enseñemos a las ONG que trabajan con ellos otras fuentes de financiamiento alternativo. Entonces, para darle más herramientas, más libertad, para democratizar un poco más el acceso a las donaciones. Este año hicimos como 35 capacitaciones a más de 1.000 ONG. Entonces, de ahí hay un boca a boca mucho más fácil, donde los que ya hicieron campañas recomiendan a otras ONG. ¿Y el particular? ¿Una persona que tiene una necesidad y no pertenece a una ONG? Para nosotros es igual. Normalmente nos conocen por este tipo de notas, por notas gráficas o por internet. Porque buscando nosotros nos posicionamos bien para... Sí, en Google, digamos, pones y estamos aquí. Y hay como un control de calidad, así como ocurre, por ejemplo, en estas páginas de compra-venta de mercaderías o de cualquier cosa. Ahora, ¿existe un control de calidad para garantizar la seriedad de la otra persona que está brindando... Sí, mira, nosotros la verdad que sí en eso somos muy, digamos, así como la tecnología, la idea es que el acceso sea para todo el mundo. Obviamente los proyectos de impacto social que llegan a la plataforma son filtrados por nosotros previamente para asegurarnos que sean sin fines de lucro. La verdad, esa es nuestra condición principal. Una vez... Es muy fácil. La persona entra a la plataforma, hay un botón que dice crea tu causa, se le despliega un formulario, un primer formulario, pidiéndole algunos datos y después nosotros vemos eso. Si lo pasa, se despliega un segundo formulario, que es cuando ya la persona describe su proyecto, describe su causa, filma su videíto, que en realidad es una cuestión muy casera. O sea, puede ser con un celular... Todo sirve para ilustrar la causa. Sí. Todo sirve, foto, video... Sí, en realidad el video para nosotros es súper importante. O sea, digamos, el formato audiovisual con la descripción del proyecto permite también conectar al donante con ese promotor de una manera mucho menos transaccional. O sea, mucho más humano, ¿no? Y ¿ustedes seleccionan los casos o todos entran? Es decir, ¿todas las necesidades entran en Nobleza Obliga? Mira, a nosotros nos encantaría que todas entran. El único filtro es que no tenga fines de lucro. Después lo que vemos es que hay mucha buena energía y buenas intenciones a las cuales les falta cerrar el proyecto de alguna forma, ¿no? O porque lo que buscan es demasiado para ellos o está mal planteado. Entonces nosotros ayudamos a todo el mundo para que logre poner su causa en Nobleza Obliga y después que la sube también los acompañamos para que sepan cómo divulgar. Bueno, felicitaciones por este emprendimiento. La verdad que le hace muy bien a la solidaridad, Nobleza Obliga, ¿eh? Realmente. ¿Cómo los podemos encontrar en internet? NoblezaObliga.com NoblezaObliga.com Tenemos el .org, pero el .com uno lo recuerda más fácil. Es más fácil. Liliana, Mariano, Sebastián, gracias y felicitaciones nuevamente. Muchas gracias a ti. Le hace muy bien a la solidaridad, a muchísima gente que necesita establecer ese puente con aquellos que quieren donar, que quieren brindar y tender una mano. Muchísimas gracias a ti. No se pierdan las historias que vamos a compartir de aquí en adelante. ¿Cómo hace una persona que ya no ve, una persona ciega para volver a andar en bicicleta? ¿Cómo hace una persona que se sometió a un trasplante para volver a su pasión, a la pasión por el deporte? En Deporte y Arte Sin Fronteras encontraron la vuelta para que ellos no solo vuelvan a hacer deporte, sino que vivan una verdadera aventura. Mi nombre es Gustavo Borros, soy profesor de Educación Física. Formo parte de la ONG Deporte y Arte Sin Frontera, que armamos con un grupo de personas para abordar lo que tiene que ver con el deporte adaptado y la problemática de la discapacidad en general. Ya veníamos todos trabajando ligados a lo que tiene que ver con la discapacidad de alguna u otra manera. Y es así como decidimos armar la asociación para poder abordar quizás el deporte adaptado de la forma que a nosotros nos gusta, a través de travesías. Yo creo que hay casos de deportistas que hoy están acá que quizás pensaron que ya no podían pedalear más o que iba a ser una deuda pendiente volver a remar. Y hoy se encuentran pedaleando muchos kilómetros y remando 100 kilómetros, que no es para todo el mundo. Si no estás entrenado, si no tenés la cabeza fuerte y si no estás decidido, no lo hacés. Buen día, mi nombre es Alejandro Colombo, tengo 48 años y soy miembro de Deporte y Arte Sin Fronteras. Entré al deporte adaptado hace cosa de unos 5 años cuando me encontré con el presidente de la asociación en el Centro Nacional de Rehabilitación en Capital Federal. Y fue muy directo. Me dijo, ¿a vos te interesa andar en bicicleta? Y yo pensé que me estaba tomando el pelo. Me dio una tarjeta y me dijo, si te decidís, llámame. Y dos meses después, después de pensarlo y decir, bueno, me voy a decidir a llamarlo a ver si me está tomando el pelo o no. Lo llamé y sí, era cierto. Se podía volver a andar en bicicleta después de estar ciego. Y ahí empecé de vuelta con el deporte, empecé de vuelta con la participación en competencias y demás y me integré a lo que es la asociación hoy en día. Cuando yo fui por primera vez a ver qué era lo del ciclismo, a ver cómo era que se podía volver a andar en bicicleta estando ciego, y me di cuenta de cómo era, ya en ese mismo instante me subí a la bicicleta. Y dije, listo, ya está. Recuperé algo que pensé que lo tenía perdido. Y dije, de esto no me bajo más. Mi nombre es Hernán Sachero, soy de Bursaco, nadador, tengo 36 años y soy trasplantado de riñón desde el 25 de abril de 2011, gracias a mi donante, que en mi caso fue mi hermana menor, Vanina. Así que, bueno, desde ese 25 de abril me cambió la vida y gracias a ello estoy acá, hoy con ustedes. Mi manera de llegar a la asociación, a Deportes de Artes Sin Fronteras, fue a través del presidente de la misma, de Gustavo Borro, y se le ocurrió invitarme a hacer la travesía y me dice, ¿y qué te parece si haces el último tramo nadando? Que fue lo que hice. En este caso, el deporte a mí me sirvió de herramienta fundamental para pasar todo este proceso. Y conocí el mundo de los deportistas trasplantados, que me permitió viajar a Sudáfrica, disputar un mundial de Mar del Plata, ya disputar dos Juegos Argentinos y Latinoamericanos. En el primer mundial que estuve, que fue en Sudáfrica, obtuve cuatro medallas, y en el último, que fue en agosto, en Mar del Plata, seis. Que fueron tres de oro, dos de plata y una de bronce. Nosotros lo que logramos hacer es responder muchas cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana a las personas que tienen un grado de discapacidad. Nosotros damos charlas con todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado y la problemática de la discapacidad en general. Yo creo, debido a la falta de información, a la falta de capacitación, o esa cosa que viene de hace muchísimos años en este país y en muchos países del mundo, que es, bueno, si es una persona discapacitada, entonces no puede, entonces no sabe, entonces mejor no te acerques. Pero bueno, hoy en día, gracias a Dios, con muchas cosas que se hacen, incluso haciendo esto, los de las travesías y demás, se está cambiando esa forma de pensar, esa forma de ver a la gente con discapacidad. Y a nosotros nos llena de gran orgullo poder hacer algo así y ayudar a las generaciones que vienen. Armamos un equipo de travesías que, por segunda vez, vamos a hacer el cruce a Uruguay, que va desde Tigre a Carmelo, que son 100 kilómetros a Remo, y luego de Carmelo a Montevideo, que son 300 kilómetros, 290 y pico de kilómetros en bicicleta. Es una forma de vida. Vos aprendés a atravesar muchas metas, batís objetivos personales y grupales. Durante la travesía se te pasan muchas cosas por la cabeza y sentís muchas cosas distintas. Primero, ansiedad. Ansiedad más que nada porque todo salga bien. Y después de que se te pasa esa ansiedad, es disfrutar. Bueno, la travesía que vamos a emprender comienza el 27 de noviembre. Arrancaremos desde Tigre hacia Carmelo, en la primera parte que es a Remo. Vamos a ir con kayak de travesía y vamos a ir. Tres chicos ciegos, ellos van a hacer toda la parte de Remo y de bicicleta. Voy a ir yo como deportista trasplantado, que voy a hacer la parte de Remo. Voy a nadar 4 kilómetros y después la parte de bici. Y vendrán de Uruguay, vienen para acá, un lisiado medular. No tiene movilidad en sus piernas, que va a ser la parte de Remo. Y la parte de bicicleta, obviamente con una bicicleta adaptada. Él pedalea con sus manos. Y vendrá la campeona uruguaya de Remo, ayudándonos en el objetivo principal, que es concientizar y demostrar, en mi caso, la calidad de vida que llevan los trasplantados luego de recibir lo que nosotros denominamos una segunda oportunidad. Y en el caso de los chicos, demostrar que las discapacidades, en realidad, nos las ponemos nosotros en la cabeza y que si uno puede, uno tiene responsabilidad para entrenar, ganas de seguir para adelante y, bueno, mucho amor, porque sin amor nada de esto se podría hacer. Esto es más corazón, garra que otra cosa. Así que cualquiera que tenga esas condiciones, se puede también comunicar con nosotros y ser parte. Perteneces a algo y estás en un movimiento y con un grupo de gente que en un montón de cosas piensa igual que vos o vos pensás igual que ellos y que tira para adelante y empuja en la vida. No se queda sentado esperando que las cosas le vengan. No, no. Es un grupo de gente que va y las busca. Todo el mundo puede practicar deporte, simplemente hay que buscarle la forma. Va a haber un grupo que es yendo a Uruguay, concientizando, demostrando con la bandera del Sí se puede como mensaje principal. Y necesitamos insumos, alimentos, vestimenta y demás, ya que en las travesías la vestimenta se hace pomada, en el agua, en las bicis. Pero por sobre todo necesitamos que la gente nos ayude a comunicar. Es muy importante para nosotros la comunicación. Creo que hacemos todo esto para darle una visibilidad mayor, tanto a la temática del deporte adaptado como al deporte para trasplantados y la importancia de la donación de órganos. Así que nosotros estamos muy agradecidos, por ejemplo, a ustedes, al programa, por darnos esta oportunidad. Así que sería buenísimo que todos los que quieran colaborar se comuniquen que serán súper bienvenidas. Y con respecto a lo cotidiano, a la vida diaria, si ves a una persona con discapacidad, lo único que tenés que hacer es preguntarle, ¿necesitas una mano? Con eso estás ayudando una barbaridad. Un aplauso para ellos, ¿eh? 100 kilómetros entre Tigre y Carmelo, ¿no? En este viatlón realmente novedoso. Y para imitar, un ejemplo para imitar. Como es un ejemplo para imitar, Nahuel Navarro, que tiene 20 años y está aquí con nosotros, y es una joven promesa de la cocina. Nahuel, sos cocinero, ¿cómo te va? Exacto, ¿qué tal, Mario? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, estuve leyendo por allí que te estás formando, te formaste en uno de los restaurantes más famosos del mundo, que es el cellar de Can Roca, de los hermanos Roca, en España, ¿no? Exacto. ¿Es así? Sí, participé en una pasantía con el staff de cocineros de ellos, acá en un evento en la rural. Así que pude participar y poder conocer un poco de sus técnicas y de su forma de pensar. ¿Qué nos une a nosotros con Nahuel? ¿Por qué Nahuel está hoy aquí brindando su testimonio, en pleno aprendizaje? Porque imagino que en la cocina uno nunca para de aprender, ¿no? No, no, todo el tiempo se aprende. Siempre. ¿Por qué está hoy aquí como testimonio de Puentes de Esperanza? Porque él se crió en un lugar muy cercano aquí a la capital federal, a Carlos Ken, en Carlos Ken, allí la localidad que está muy cercana a Pilar, porque hay una historia muy particular que hemos recorrido hace algunos meses con Camino Abierto y la obra de Susana Esmoris. Ya vamos a ir a recordar esa nota, ese testimonio, ese informe que realizó Betina hace algunos meses, porque hay mucho de la vida de Nahuel ligado a esa verdadera obra de Susana. Nahuel, contame, antes de ir a Caminos, contame cómo fue la experiencia en esta pasantía allí en uno de los restaurantes mejores del mundo. Bueno, la pasantía comenzó en el mes de agosto. La verdad que fue una experiencia única para mí, porque era aprender todo el día de las mejores personas y de los mejores cocineros que pude haber conocido hasta el momento. Se trabajó muy duro, la verdad, pero bueno, con el tiempo le vas tomando el ritmo, vas conociendo a las personas y te vas metiendo en lo que es el ambiente de la cocina, verdaderamente. ¿Por qué elegiste Camino Abierto para tus primeros pasos en la cocina? ¿Por qué volver a Carlos Quena, a esos olores, a esos sabores, a esas amistades? Camino Abierto, los responsables, que son Susana y Hugo, son los abuelos de mi mejor amigo Lucas. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar gastronomía en el IAG, ellos me abren las puertas para que yo pueda ver lo que es una cocina de verdad, ¿no? Porque es muy diferente de lo que uno ve en los manuales, en el instituto, a lo que es la verdadera práctica. El verdadero cachengue de la cocina, digamos. ¿Querés volver a Camino Abierto? Sí. ¿Querés? Sí, sí, por supuesto. Dale. Siempre que se pueda. Vamos a volver a Camino Abierto, vamos a volver a Carlos Quena, allí donde estuvo Betina hace algunos meses. Entonces, presten atención a la obra de Susana que es monumental, porque allí en Camino Abierto donde funciona un restaurante, también Susana es la mamá, la mamá del corazón de muchísimos chicos judicializados, chicos que quizás los jueces los han derivado a ese lugar. Volvemos a los sabores, a los aromas de Camino Abierto en esta nota que realizó Betina hace muy poquito tiempo y después seguimos charlando con Nahuel. Bueno, llegamos hasta acá, hasta Carlos Quena, después de una hora, una hora diez desde Buenos Aires y bajar del auto y caminar hasta acá. Para encontrarme con Susana ya fue una paz increíble. ¿Es así, Susana? Así es. Esto es Carlos Quen. Esto es Carlos Quen, sí. Susana, hace 20 años, cuando decidió venirse a vivir acá, a Carlos Quen, lo que ha construido es tan lindo. Es una ONG, ¿no es cierto? Fundación Camino Abierto. Y ella acá recibe a todos aquellos chicos que no tienen hogar. Ella es su hogar. Para vos, ¿cómo fue la primera vez que llegaste a Carlos Quen? Mira, yo tenía, era una empresaria, siempre digo, muy exitosa, ¿viste? Tenía una supercasa en capital, negocios. Y dejé todo porque no era feliz. Pero sí reconocía que tenía un talento natural para armar emprendimientos productivos. Y bueno, fue así que cuidando a un familiar en el hospital, había un nene que los padres no se podían hacer cargo de él. Y así, sin quererlo, ¿viste? Terminó este nene viviendo 8 meses en mi casa. Decidimos, bueno, comprar este lugar, un poco lo que decías vos, que cuando llegué a este lugar, mira, fuimos a ver un montón de lugares. Cuando llegué a este, dije, este tiene que ser el lugar. Sentí algo en mi corazón, digo, este es el lugar. Cuando te instalaste acá, ¿ya tenías otros chicos más, Susana, que te buscaban ya? Porque me imagino que una vez que ya encuentran una mamá a todo terreno, de alguna manera se van sumando, ¿no? Los jueces sabían del proyecto, entonces empezaron a mandarnos chicos. Quería que sea un proyecto integrador, donde se los informe con la sociedad, con un oficio, con el estudio, y eso es lo que es hoy, después de 20 años. Cuando me hablás de este proyecto productivo, ¿en qué consiste? Nosotros tenemos una huerta orgánica, tenemos cría de animales, y cuando, después de hacer el hogar, me parecía que había que hacer algo para sostenarlo y puede ser un restaurante. Enseñarles a cocinar a los chicos, pero que cocinen con todos los elementos, todas las cosas que tenemos en la granja. Vení, vamos a entrar a la cocina, te voy a mostrar la cocina. Pasá, una profesora de cocina. Hola. Zacarías, que vive acá. Hola Zacarías. Que es este pastelero. Vamos a ver la huerta. Además, tenemos una tierra maravillosa. Nos traen semillas de todo el mundo. Le ponés música a las flores. Sí, a las plantas que están allá adentro, las semillas. Sí, eso hacía mi abuela. ¿Ah, sí? Sí, le ponía música para que las plantas crecieran más lindas, las flores estuvieran mejor. Acá hay un productor de hongos, de shírgolas, que se cultivan ahí las shírgolas y nos da lo que les sobra, que para nosotros es abono de la tierra. Esto es una cocina solar, acá cocinamos con el sol. Ponés ahí una olla oscura y cocina igual que cualquier cocina. Como cuando le enseñás a cocinar y van a la huerta, cosechan las verduras, es como que ven otro mundo posible. No es solo, viste, ir al mercado, traer algo, sino es como que se les abre la cabeza. Y sabés que nunca me vi olvidar. Había un nene que tenía nueve años cuando estaba acá. Y estábamos en la huerta con mi marido, estaban sembrando. Y dijo, pensar, esto es tan fácil, ¿y en mi casa por qué pasábamos hambre? Esto a los chicos los, yo digo que los dignifica, los conecta con su propio poder. Yo puedo. Y el chico, viste, aumenta su autoestima, aumenta su talento natural, lo desarrolla. Eso para mí es lo que hay que hacer. No me considero una mamá, me considero una educadora. Yo les muestro que hay otra vida. Porque si no, si están siempre en esa cosa marginal, ¿entre qué y qué eligen, chico? ¿Qué posibilidades tiene de elegir? Sacándole de ese lugar, vos le mostrarás otra historia y ahí él puede elegir. Y está bien lo que elijan, porque es una decisión propia. ¿Y los chicos te ayudan en el restaurar? Todos, todos. ¿Todos trabajan ahí? Todos trabajan, viste, atienden la mesa. Y no sabes, el otro día uno, un chiquito que tiene 15 años, me dijo, ¿puedes hacer comis? ¿Vos no sabés cómo le brillaron los ojos? Cuando le dije, sí, está bien, él prepara su delantal, se baña, se peina. Entonces, es algo más que atender una mesa. Es, el chico se siente como importante. Yo no los obligo, viste, pero cuando viene, puedo colaborar muy bien en la cocina. Muy bien, no lo que querés, atender a la gente muy bien. Lo que querés, recibir a la gente. Pero todos hacen algo. Todos. Todos tienen que hacer algo. Todos. Susana, ¿por qué camino abierto? Creo que es abierto a un montón de posibilidades, porque ahora no solo son los chicos, sino trabajamos con el medio ambiente, con la tercera edad, que vienen jubilados. Entonces, es un camino abierto hacia el mar infinito de posibilidades. Susana, un mensaje dame para toda la gente que te está mirando hoy a lo largo de esta Argentina tan linda y solidaria. Creo que hay que confiar en lo que te dice tu corazón y darte cuenta que lo que estás haciendo por el otro, en realidad, lo estás haciendo por vos. Y que mirá qué distinto sería el mundo si cada uno, cuando ves un chico, ves que puede ser tu hijo. Cuando ves una persona mayor, que puede ser tu papá, y otro más mayor, que puede ser tu abuelo. Cuando ves en cada uno de ellos alguien querido, y yo creo que podemos cambiar la historia, nuestras actitudes y todo. No importa donde estés, no importa en qué lugar, lo importante es que tengas ganas, ¿no? Que tengas ganas de ayudar, que tengas ganas de entregar el corazón y que quieras al otro. Cuán importante es querer al de al lado. No importa qué religión tengas, no importa qué ideas políticas, lo importa es que el de al lado sea, como dijo Susana, tu hijo, tu hermano, tu abuelo, tu padre. Pero por sobre todas las cosas, tu amor, tu amor por el otro. Necesitamos que muchos nos ayuden, que nos ayuden acá en este hogar, que le ayuden a Susana, que ayuden en este camino abierto. Y una de las formas de ayudar es viniendo a comer al restaurante, haciendo alguna donación, otras formas. Viniendo a colaborar en la huerta, que venga, que agarren la pala y que nos ayuden, ¿viste? A trabajar en la huerta. ¿Qué más, Susana? Si hay alguna chef que quiera desarrollar alguna cosa nueva, que venga, acá está la cocina. Ahí está, para las chefs también, que quieran todo, ¿eh? Acá vale todo, todo sirve, todo se necesita y camino abierto, puertas abiertas y corazón abierto. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias. Bueno, mucho afecto allí en camino, ¿no? Trabajar en el restaurante Los Girasoles con él. Sí, el mono es un amigazo para mí, o sea, primero fue mi jefe de cocina. Me transmitió que hay que trabajar siempre con una sonrisa, que hay que trabajar con alegría y poniéndole buena onda. Y, bueno, por eso es mi amigo y yo la verdad que lo quiero mucho. Nahuel, ¿y qué te dejó la experiencia de estar con los chicos allí en el Girasol? Los Girasoles. Yo los chicos los conozco hace bastante, por esto que te decía que soy el mejor amigo del nieto de Susana. Entonces hace mucho que yo visito la Fundación Camino Abierto sin ser parte de lo que es la cocina, sin trabajar. Entonces yo iba a jugar a la pelota, hablábamos, jugábamos a las cartas, interactuaba con ellos todo el tiempo. Bueno, y hablando de cocina, Nahuel ha participado en esto que estamos viendo, que es el postre de Messi, allí donde los hermanos Roca, en España, crearon esta delicia y participaste en el armado, ¿no? A ver, contame de qué se trata, ahí lo vemos. Exacto. El postre de Messi es una pelota de fútbol cortada a la mitad con pasto sintético. Le ponen la esencia de pastos al pasto sintético para recrear que es de verdad. Y después tiene como unos merenguitos que justamente el merengue representa al Real Madrid. Ah, claro, claro. Entonces tiene un caminito que vos te comes un merengue. Como que se lo comen al merengue. Claro, como que se come el merengue y llega ahí a la pelotita y lo rompe. Entonces eso representa lo que sería el gol de Messi. Buenísimo. ¿Te puedo hacer una crítica constructiva? Falta el dulce de leche. Falta el dulce de leche. Falta el dulce de leche o no? Cuando lo hicimos acá, la pelotita, que es la pelota de fútbol, estaba rellena de dulce de leche. Allá la hacen de otra forma. Ahí está. Pero en la pasantía acá la habían hecho con dulce de leche. ¿Y cómo es vivir, no la experiencia que vos viviste en caminos allí con tu gente y estar en el mejor restaurante del mundo? Es decir, capacitarte en el mejor restaurante del mundo. ¿Qué puente haces? ¿Qué paralelismo haces? ¿Cómo lo vivís? La verdad que es una experiencia única que voy a vivir. Es muy contrastante, como decís. O sea, se pasa de lo que es una cocina, como es la de Camino Abierto, que se basa en el corazón, en la emoción. Se basa de cosas muy lindas y se pasa a una cocina en España que es como más meticulosa, más fría, más precisa. Y hay mucho del tema molecular también. Exactamente, sí. ¿No? El comer elementos que no son, que no son tal, ¿no? Exactamente, sí. A partir de una cocina de laboratorio, ¿no? Sí, sí. Se estudia mucho, de hecho, para llegar a ese tipo de cocina. ¿Y hay sueños en Nahuel, no? ¿Hay algún sueño así inmediato? ¿Un sueño inmediato? ¿Ligado a, no sé, a la cocina aquí en la Argentina? ¿Tenés pensado crear tu propio emprendimiento? En un futuro me gustaría tener mi propio emprendimiento porque considero que es como una forma de volcar todo lo que siento, mis emociones, mi personalidad, en un lugar físico. Ya desde los platos hasta, no sé, la decoración, la música, no sé, es poner mucho de vos en un lugar. Entonces creo que por esos factores sería un proyecto lindo. Y aparte con el amor que pudiste captar en Camino Abierto, ¿no? Exactamente. No solo el amor fraternal de lo que es el estar con los chicos, con Susana, sino también el tema de la verdura de primera mano, la verdura sin aditivos allí, en esas quintas maravillosas que nos propone Camino. La verdad que es divino cocinar una cocina así con productos de primera calidad y la verdad que se siente la diferencia. Nahuel, conmovidos por tu historia y realmente conmovidos por esto que vas a emprender, ¿no? Sos un verdadero ejemplo. Gracias, Nahuel. No, gracias a ustedes, chicos. Gracias por haber estado en Puentes. Bueno, hoy el Yo Ayudo va a estar dedicado a Cristina Sánchez. Cristina no solo se preocupa por los aborígenes en lo material, sino que también Cristina, para ellos, tiene una palabra. Mi nombre es Cristina Sánchez, soy la Presidenta Honoraria de la Fundación Corriente Cálido Humanística y Yo Ayudo. Soy counselor y entrenadora de talleres de desarrollo personal y liderazgo personal. A partir de los talleres conecté con un viaje que hice al norte de Argentina con las comunidades aborígenes, con reservas, con los que tienen necesidades. Entonces, recuerdo que volví diciendo, tenemos que tomar acción junto con mis amigas. Decidimos formar una fundación. Yo les pedí a todos los que habían egresado de mis talleres, si me daban una mano para poder ir a hacer diferencias y ayudar. Y entonces se constituyó Corriente Cálida. El primer viaje llevamos lo que nosotros pensábamos que ellos necesitaban. Pero al estar con ellos y tomar contacto y escucharlos, ahí nos enteramos que sí, que estaban muy agradecidos con lo que nosotros les dábamos. Pero que ellos querían herramientas para poder trabajar la tierra. Querían materiales para poder construir sus casas. Y después tuvimos la sorpresa de recibir en nuestra sede, en la sede de la fundación, al cacique Mario Tolava, que es el cacique de la comunidad de Tres Pozos, partido del Sausalito. Él se animó a pedirme la construcción de un salón porque ellos necesitaban juntarse entre distintas comunidades para debatir. Lo empezamos a construir y vimos la posibilidad de ampliar para poder hacer un lugar donde los wichis puedan aprender oficios. Entonces, si ellos pueden aprender oficios, entre ellos pueden ayudarse para construir sus casas. Queremos ir a más lugares en Argentina y lo que necesitamos es la donación de herramientas, por sobre todas las cosas. Herramientas, colchones, abrigo, chapas, materiales para sus casas. No sentimos que estamos dando poco al ver tanta necesidad. Sentimos que estamos sumando lo que más podemos sumar. Y esto nos pone muy contentos. Llevamos alegría, llevamos felicidad, contagiamos entusiasmo. Y sobre todas las cosas, sabemos que tenemos un compromiso desde nuestro corazón. Y al cumplir con nuestra palabra, cada vez somos más confiables. Ustedes escucharon a Cristina, afecto, contención, el saber escucharlos. El brindarles esa palabra que a ellos les da también una opción de vida, a nuestros hermanos aborígenes. Realmente muy interesante este capítulo del Yo Ayudo que hemos tenido hoy en Puentes de Esperanza. Pero además tenemos algunas buenas noticias que queremos compartir con ustedes. Por ejemplo, la asociación Ayudanos a Ayudar organiza una gala a beneficio del Hospital de Niños de Santa Fe. El evento será el próximo 25 de noviembre en el Club Marinas. Sumate y Ayudanos a Ayudar al Hospital de Niños de Santa Fe. La Fundación Fanda está presente en la Feria de Coas, la Feria de las Naciones. Sí, allí está Fanda con su campaña Ponerle las Pilas. Allí Fanda conecta pilas, colecta pilas. Escuchen muy bien, lo voy a decir bien. Número 13 y 675 para audífonos que serán distribuidas en hospitales públicos. Acercate a la Feria de las Naciones. Está allí en el predio de Buenos Aires, en La Rural. Tenés tiempo hasta el 23 de noviembre. Y ayuda a Fanda y a los niños con discapacidad auditiva. Llegamos al final. Ha sido un placer para mí estar aquí en Puentes de Esperanza. Seguramente la próxima semana Betina estará aquí con todos ustedes. Gracias por habernos acompañado.